hola osarios del youtube si es que esto llega a salir porque es un intento bienvenidos a reversal una visual en over que vamos a estar mientras estoy en directo en twitch a ver qué tal sale el día de hoy me acompaña el señorito joven kawaii de cine joven no pero pues hola aquí estoy el don alan so y también me acompaña mi hermoso chat con treinta y tantas personas según salud en chat aunque no se verá ni nada pero la intención es lo que cuenta vamos a comenzar me duele la cabeza donde me encuentro ahora mismo vaya ya te has despertado buenos días dormilón ah eras tú en kirishima kirishima saeko vaya qué alegría que me reconozcas si se podría decir que eres bastante conocida me desperté en el almacén de educación física de mi escuela y frente a mí estaba kirishima un estudiante de intercambio bastante desagradable que no se puede saber qué rayos es esto es alguna travesura tuya porque nos encerraste aquí encerrar es una palabra fuerte me niego permitir que me difumente de esa manera entonces cuál era tu nombre cómo era su nombre te vamos a poner bots te parece aunque te pone muy bien ¿sí? ¿sí? sí Bunch Bunch ¿verdad? sí correcto me presenté apenas entraste a la escuela jaja jaja sí sí es verdad bueno los llamé porque tenía algo importante que pedirles ¿tienes algo que pedirnos? ah wei wei más que llamarnos secuestraste kirishima ah ah me duele la cabeza buchan yo akari kirishima ¿qué significa todo esto? secuestro y tra... digo eh ya se los dije los necesito para algo duda que me hubieran escuchado si no recurrí a este método mmm ya veo eres bastante despreciable kirishima cuando kirishima se transfirió el instituto se llenó de rumores sobre una hermosa mujer que acababa de ingresar la cantidad de gente que la saludó e intentó interactuar con ella era algo de otro mundo pero ella los rechazó a todos como si estuviese ahuyentando mosquitos a decir verdad personalmente pienso que es bastante hermosa podría decir que es la mujer más bella que he visto hasta ahora incluso más que una idol de clase B una belleza fría como una estatua de hielo pupilas rojas como la sangre piel blanca como la cera y una sonrisa difícil de descifrar nunca sabe si está sonriendo o mofándose luego de un par de días ella recibió un apodo este era maldita serpiente blanca solo atacas a traición eres un monstruo una demonio una pervertida oh que miedo que miedo y eso que soy una santa bueno la razón por la cual les llamé hoy es bastante específica han oído hablar de las desapariciones en serie que han ido ocurriendo hace poco verdad? escuchen bien lo que les voy a decir les contaré la verdad sobre mi soy un exorcista después de clóset ¿desapariciones en serie? ese ha sido el tema de conversación últimamente tal parece ser que han ido desapareciendo múltiples personas sin importar su género o edad entonces ¿qué? ¿nos vas a decir que los culpables son espíritus y que las víctimas fueron devoradas por los cestos Kirishima? así es es por eso que vine a esta ciudad a exterminar a los espíritus que se ocultan en ella como dice mi título soy una persona que elimina espíritus este poder se ha transmitido de generación en generación dentro de mi familia y yo soy la siguiente en la línea bueno a lo que voy quería que me ayuden a eliminar estos espíritus mmm Boch esta mujer está demente si no creo que sea buena idea seguir en compañía de ella vámonos a Kari increíble un exorcista de verdad Boch-chan Juk-chan es increíble es un exorcista de verdad es real es como en los animes maldita sea esta mujer otaku a Kari ¿piensas creerle algo así? es que si llega a ser verdad podría ser interesante no es algo que se vea todos los días ¿no crees? eso bueno puede ser pero en fin Kirishima ¿por qué nos eligiste a nosotras? aunque queramos ayudarte no sabemos luchar lo que necesito son más personas ¿quien crees que va a morir primero? digo si me ayudan seriamos cuatro personas hasta ahora estuve venciendo esos monstruos uno por uno pero me di cuenta que algunos estuvieron actuando en grupo han causado bastante daño por lo que temo que vayan a empezar a matar personas en cualquier momento por favor necesito tu ayuda sea como sea si quieren armas puedo dárselos ¿qué pasa? con un arma hasta un bebé podría derrotar a estos seres no sé si puedo confiar en ti ¿qué harías tú Boch? ¿me ayudarás? ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? cámara público recuerden que nunca estén en tu cara de King Craig entonces la gente en Twitch decidió entonces de verdad quieres ir ganó así que ¿Akari de verdad quieres ir? por supuesto ven con nosotras Boch-chan imposible presiento que Akari va a ir de igual manera aunque le diga que no entonces está bien vamos a ir si eh oye Boch no voy a dejar que Akari vaya sola por favor únete nos Yu ah está bien supongo que tienes razón pero se llega a pasar algo me iré de inmediato ¿que da claro? decidido entonces vamos los seres esos se encuentran en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad un edificio abandonado seguimos a Kirishima hasta el lugar que nos dijo vaya no me esperaba un lugar así en nuestro barrio oye Kirishima esto si le salgo a los espíritus Yu sacó la pistola que Kirishima le había dado o no si esas pistolas están cargadas con balas potenciadas con el poder del sol el cual esos espíritus odian los espíritus no pueden resistir los rayos del sol por eso se esconden en lugares así durante el día igualito que en Demon Slayer les das con una sola bala y pum se mueren bueno separémonos ¿eh? para encontrarlos más rápido ¿entiendes? lo mejor es que nos separemos en dos grupos espera un segundo ¿de que estas hablando? jamás nos dijiste nada sobre eso ¿no vas a ayudarlos? pero tu eres la única que sabe luchar con esos espíritus ¿que se supone que va a hacer el otro grupo? ¿acaso no tienen pistolas? vamos confíen en mi ¿que confiemos en ti? pucha ¿que haremos? no sabía que tendríamos que separarnos akari si tu fuiste la que dijo que viniéramos aquí vamos wats ¿con quien iras? oh oh chat jajaja que bueno no tienes la presión de decidir no te preocupes no tienes la presión de decidir en la casilla número uno tenemos a akari la loli kawaii de cene que ocupa los honorificos chan kawaii de cene y en la dos tenemos a yu la morra que no quería venir y obligamos a venir lo siento akari de vez no pero vamos a ir con ella ajá nos vamos a ir con akari votaron para que nos fuéramos con akari bueno creo que el chat se equivocó pero ya valió ya valió bueno me quedare con akari ajá acompáñame akari eso es lo que quieres mochi chan muchas gracias perdon por asustarme tan facil esta niña pero bueno no puedo dejarla sola yo no creo que tenga mucho problema si esta con kirishima no te preocupes akari no te preocupes akari todo estará bien de acuerdo esta decidido entremos huelo algo ah no es monstruo no? asi pone monstruo huelo algo si sin tu presa cerca hi son cuatro vienen hacia nosotros cuay dentro del edificio Nos adentramos en el edificio, alumbrando el camino con una linterna Sin embargo no apareció ni un solo espíritu Parece que Kirishima nos engañó a Akari No lo entiendo No importa, yo sigo creyendo que los espíritus y los fantasmas sí existen No solo eso, seguro que los extraterrestres también existen Además de las sectas ocultas Si me dices que los exorcistas existen, no suena tan raro, ¿sabes? Una vez, cuando era niña, vio un lobo de color esmeralda volando por el aire Ah, basta, basta, ya entendí Muerte a la loli XD Akari, ¿qué opinas de Kirishima? Kirishima-san, me asustó un poco, pero... Por alguna razón, parece querer mantenerse alejada de las personas Además, siempre tuvo un aire solitario, aunque no sé por qué Ah, pero lo que hiciste recién fue bastante desagradable Wach-san, aunque se hubieras escuchado mi historia ¿Por qué vine con la loli? Porque el chato sí lo decidió Kirishima es un exorcista, o eso dice ser ¿Será por eso que siempre parece mantenerse alejada de los demás? Ahora que lo pienso... Comienza a interesarme esta tal Kirishima ¿Eh? Wach-san, ¿escuchaste algo? Sí No pueden ser las otras Es imposible que hayamos cruzado caminos tan rápido Vamos, debes concienciar el hecho de que los espíritus no existen Wach-san, Wach-san, ¿qué hacemos? Wach-san, ¿esos son...? Wach-san, ¿esos son...? Estoy soñando No podía creer lo que estaba viendo Es cierto que acepté acompañar a Kirishima luego de escuchar lo que nos contó Pero yo no soy como Akari Por dentro sabía que esto no podía ser más que un juego Un simple delirio A la bestia Esto no puede ser real Mi cara palideció de golpe Casi por instinto levanté la pistola Coloqué mi dedo sobre el gatillo No tenía tiempo para pensar en nada Si quería deshacerme de esta horripilante escena Que tenía frente a mí Esta pistola era mi única esperanza ¡Desaparezcan! Jalé del gatillo ¿Eh? No está disparando Entonces ¿Qué fue ese ruido raro? Botchan La mía hizo lo mismo ¿Parecen juguetes? Oh no No puede ser Estos monstruos son reales Pero ¿Estas pistolas son falsas? ¿Qué clase de broma es esta? Chonchoco chon Los monstruos comenzaron a acercarse a Akari ¡Akari! Tenía miedo Pero no podía dejar que le ocurriese nada a Akari Tomé a Akari de la mano lo más rápido que pude y salí corriendo Se nos escaparon Se nos escaparon ¡Qué débiles son los humanos! ¡Los devoraré por completo! Todo es muy confuso Mi cabeza da vueltas y vueltas ¿Cómo pudo darnos una pistola falsa? ¿Cómo es que esto terminó así? ¿Cómo pueden existir monstruos así en este mundo? ¿Cómo pudo habernos mentido Kirishima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bot-chan ¿Qué hacemos? Yu Es verdad Tengo que llamar a Yu ¿Yu? Vamos Atiende Yu ¿Por qué no estás atendiendo? Siempre atiendes el segundo que te llamo No puede ser No quiero creerlo Dime que es un chiste Yu No puedes morir No ahora Bot-chan Lo siento 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 Akari ¿Estás llorando? No es necesario No fue tu culpa Yu y yo también elegimos venir Además La que nos incitó a venir a este lugar fue Kirishima Así que no llores Por favor No llores Corre junto con Akari Bocas mutiladas Largas extremidades Pieles blancas Cabezas gigantes Si nos atrapan Seremos cadáveres en cuestión de segundos Juré no soltar la mano de Akari Bajo ninguna circunstancia Akari Por esa esquina Escondámonos ahí Por un momento ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Eh? ¡Yo mamis! ¡Ah! Escuché Un ruido A mis espaldas Como si algo Estuviese masticando Miré hacia atrás Y encendí la linterna Ya no escucho ningún ruido No parece que hayan monstruos por aquí Por ahora estoy a salvo Cuando recuperé la compostura Comencé a pensar en Akari Se la comieron No me di cuenta La estaban devorando Y yo no me di cuenta Antes Akari Te estaba llorando, ¿verdad? Se estaba lamentando Y disculpándose Una y otra vez Akari Era una persona Bastante rara Siempre no salía Con alguna locura Como que había visto Un fantasma O un ovni Mientras que nos llevaba De un lado para el otro Para que lo viéramos En esos momentos Yo la seguí En sus locuras No teníamos nada De qué preocuparnos Denle un Oscar a ese güey La pasaba muy bien con ella Siempre fue una persona Muy alegre Me agradaba mucho Yo Quería protegerla Vamos Tengo que seguir adelante Vi algo tirado En el piso Una palanca ¿Qué debería hacer? Ok Ahora Le toca a nuevo El chat decidir Oh Dios Mijo Gracias Madre de Dios ¿Qué opinas? Adelante O sea Esperaba muerte Y destrucción Pero No lo esperaba Tan rápido La verdad Dios mío O sea que Si hubiéramos elegido A Yu Se hubiera muerto O igual Yu También se murió Pero fuera de cámara ¿Quién sabe? Como arma Con diez votos ¿Vale? Prosigamos ¿Vale? Venga Ok El chat votó Como arma Como arma Listo Con estos monstruos Rondando por acá Es mejor que nada Vamos Tengo que seguir Proseguí con cuidado Si esos monstruos Me atrapan Voy a hacer su almuerzo Maldita sea Kirishima Todo esto Fue por su culpa Si me la llego A cruzar Vaya Sigues con vida Bunch ¿Mmm? Kirishima Saeko ¿Mmm? ¿Qué se supone Que es esta pistola? ¡Es solo un juguete! Gracias a ti Akari está muerta Seguramente Yu también Ya veo Me alegro oír eso Por si te interesa La otra también está muerta ¡Yoooo! ¿Qué? Sí Las pistolas que les dí Eran falsas Básicamente Desde un principio Tenía planeado Que murieran ¿Qué? ¡Demonios! Aunque Nada mal Me impresiona Que hayas durado tanto ¡Maldita! Me di cuenta En cuanto me abalancé Sobre ella A Kirishima Le faltaba El brazo derecho ¡No me ves! ¿Qué? ¡Kirishima! Akari Yuu Cuando todo esto acabe Yo podré revivirlas ¡Anuma! Podré usar mi habilidad Pero para ganar esta batalla Es necesario que todos ustedes mueran ¿Qué? ¿Estás diciendo? Confía en mí Si no lo haces Akari y Yu Habrán muerto en vano Si perdemos aquí Esos monstruos Seguirán atacando A más y más humanos Es hora de que detengamos esto Te lo suplico Poch Hora de votar Por favor Voten en la encuesta Llamen al 01800 ShiroPlay Si emitan su voto El chat votó de acuerdo Así que prosigamos De acuerdo De acuerdo Kirishima Sé que estás diciendo la verdad Lo veo en tu mirada No está huyendo ¿Acaso piensa seguir luchando Con esas heridas? Me agradaba a Yu También a Akari Si hago lo que me pides Podremos ganar ¿No? ¿Podrás revivirlas? ¡Las encontramos! Ya están aquí Yo ya he tomado mi decisión Elijo confiar en ti Poch Sostuve la palanca Sobre mi cabeza Y me abalancé Sobre las criaturas Con un grito de batalla Hasta este momento Tenía tanto miedo Que no me podía mover ¿Cómo logré tener tal ímpetu? ¿Será porque confié En Kirishima? Boch Yo ya Tú eres la última Eres nuestra Eres nuestra ¿Qué ocurre, exorcista? ¿Qué ocurre, exorcista? No puedes defenderte Será porque te faltan los brazos Y las piernas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es tan gracioso? Los tengo Justo donde los quería Este es su fin ¿Qué? ¿Acaso crees Que puedes lograr algo Ahora mismo Esto es lo que estaba esperando ¿Acaso pensaban Que me tenían acorralada? Acaban de darme La oportunidad perfecta Para usar mi poder Todas las piezas Están en su lugar ¿Qué es esta luz? No veo nada ¿Sigo vivo? Sentí que algo Me había devorado Pero sigo aquí Mis recuerdos Están borrosos Me cuesta pararme ¿Qué habrá ocurrido? ¿No? Cuando miré a mi alrededor Para intentar comprender la situación No podía creer lo que vi Esos monstruos tan extraños Se estaban cayendo a pedazos Sus enormes cuerpos Estaban siendo desgarrados Se veían como si fuesen Manteca derritiéndose con calor Y no solo eso Dude de mi visión A pesar de que su cuerpo Había sido despedazado Kirishima A la bestia Con toda ropa Agüewe ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a nuestros cuerpos? Pasamos a la parte Donde explico el truco ¿Les parece? El secreto es Mi habilidad Reversa En pocas palabras Soy capaz de darle la vuelta A cualquier situación Simplemente intercambié de lugar Las piezas en el tablero Así es como revertí El curso de la batalla Ya veo Así es como reviví Eso quiere decir que No te preocupes, Bunch Tus amigas están vivas No puedo creerlo Todavía queda uno Por cierto Esta pistola Si es de verdad Kirishima ¿Se acabó? No creo que pueda aguantar mucho más Bunch Bunch ¿Te diste cuenta? ¿Entendiste lo que querías, eh? Bunch Me alegro que hayas confiado en mí Toda la batalla Dependía de eso Mira Eran cuatro espíritus Si quería dar vuelta A la situación Yo también iba a necesitar Cuatro de mi lado Si acaso hubiese sido Sin confiar en mí Posiblemente Habría perdido Gracias, Bunch Oh Dios Siguiente ¿Fantasmas? ¿Exorcistas? Escúchame Solo fue un sueño ¿Eh? Bunch Todo lo que encontramos En el edificio Ayer era un acto Ya no tienes edad Para creer en ese tipo De tonterías Para empezar No hay nadie En esa escuela Que se llame Kirishima Saeko ¿Te sientes bien, Bunchan? Es hora de tu Ya que voy a regular Con la doctora Akari Y Wink 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 Tiene que ser algo grave Para que Akari te diga eso Bunch ¿Qué estás diciendo? Eso mismo Ayer viniste diciendo Que habías sido Un edificio abandonado Y que habías visto Unos monstruos Encima de eso Armas un alboroto Hasta que te acompañamos A dicho lugar Al final Solo resultaron ser Unos maniquís Y unas cortinas En cuanto a fantasmas A fantasías raras Nadie te gana Fue casi como una pesadilla Sin embargo No recuerdan nada Y lo que es más Ni siquiera recuerdan A Kirishima Saeko Más que haberla olvidado Es como si jamás Hubiese existido Y lo que es aún más Inexplicable Es que también La han olvidado Nuestros compañeros De clase Ni siquiera Los alumnos De otras clases O incluso Los profesores La recuerdan Era tan popular Y sin embargo Su nombre Parece haber quedado En el olvido A lo mejor Solo fue una fantasía En mi cabeza No Eso es imposible Mis recuerdos De ese día Son demasiado vívidos Recuerdo Esa sonrisa Tan serena Nunca antes La había visto Mostrándosela A nadie Me pregunto Si se fue Porque tenía Que hacer Algún otro trabajo Como exorcista En otra parte Saeko Se acabó En serio Ya se acabó What Pues ahí decía Dos horas Rango A Rango A ¿Estará el rango Super? No sé Ok Menú A ver Pues Volver al menú A ver Regresar al menú Principal A ver Ahora vamos a tomar Todas las otras decisiones ¿No? Simón A ver Aguanta Era Era la Yu ¿Verdad? La que tienes que elegir La de Yu ¿Tú no eras? Ajá Toca la de Yu Por supuesto que no No tenemos por qué Andar con esta loca Aunque lo que estás diciendo Sea verdad Jamás dejaría que Karib Vaya un lugar tan peligroso Ah que es lo mismo ¿No? Tienes razón Lo siento Kirishima Pero es como dice ella Nos vamos Entendido Es una pena Vos Nada de Y ya deja de mirar Tanto anime Vaca Voy a anotar tu nombre Mi Death Note Y te voy a echar El Rasengan Ven Akari Nos vamos Kirishima No nos vuelvan a invitar A algo como esto Nunca más No Ya No ya Por favor Les digo que la magia Y los fantasmas Existen Comencé a seguirlas Mientras Yu Tironeaba a Akari Del brazo Luego me di vuelta Y vi que Kirishima Todavía estaba parada ahí Mirándonos No sé si sentía soledad O quizás se lamentaba Porque no habíamos Aceptado su invitación Su expresión Era difícil de descifrar Vámonos Ya hemos terminado con esto Unas horas después He estado quedándome Hasta altas horas De la noche En la calle Mejor me apresuro En volver a casa Desapariciones seriales Escuché en el noticiero Que todas las víctimas Desaparecieron de noche Eso no importa Ya estoy por llegar ¿Qué es eso? A unos metros delante mío Había una figura Una figura Una Es una Persona ¿Verdad? ¿Eh? Y ahora Pasaremos a hablar De los casos De desapariciones Han llegado informes De que nuevamente Una O sea que el chat El chat eligió Sabiamente Y nos llevó Hasta el Gude Todas las buenas Decisiones Esta fue de rango Están llorando Yo y a Kari De hecho No No manches Es cierto No Bebes Y ahí está la otra La psycho mirando No Solo nos morimos nosotros Qué buena Chades Vamos a lo primero Y nos brincamos Wow Chat Me sorprenden Ustedes siempre a la primera Agradecido con el de arriba Chat Ajá Agradecido por quien donó Los bits Ahora Iré con Yu Guardar Acá Iré con Yu Vamos a guardar Vamos a guardar Ir con Yu Yu ¿Vienes conmigo? De acuerdo Kirishima dice Estar acostumbrada A luchar con espíritus Así que prefiero Dejar a Akari Con ella Además Yu es bastante confiable Cuento contigo De acuerdo Está decidido Entremos Primero es que Le cierta en chat Es lo mismo ¿No? Para que no te lastimes Para que no te lastimes No me lastimo Ok Oh espera ¿Cómo que no te lastimas? Dios mío No A la larga Siento que sí te A ver Después de lo del monstruo Sería Ahí está Dentro del edificio Dentro del edificio Dentro del edificio Nos adentramos en el edificio Alumbrando el camino Con una linterna Sin embargo No apareció Ni un solo espíritu Parece que Kirishima Nos engañó Yu No tengo idea De qué estaban pensando Esas chifladas Además ¿Desde cuándo Se interesa Kirishima Por los demás? Ahora que lo pienso Competí contra ella En la clase De educación física Me sorprendió Lo atlética que era Pero me contaron Que no participa En ningún club deportivo Tampoco parece Que esté En algún club cultural Es más Ni siquiera había Alguien que parezca Su amigo O algún miembro De su familia Y es a mí Que me importa No tiene nada Que ver conmigo Hasta donde yo sé Es solo una chica rara ¿Acaso no es eso Lo que piensan los demás? Kirishima es un exorcista O eso dice ser Ah, esto sí es igual, ¿no? Ajá Sí, comiense a expresarme Está... ¿Qué pedo? ¿Poch? ¿Escuchaste eso? Sí Lo escuché fuerte y claro No pueden ser las otras Es imposible Que hayamos cruzado Caminos tan rápido Vamos Debes entender Que los espíritus No existen Ojalá sea así Quiero creer Que todo es un disparate Que se inventó La serpiente Aunque La verdad es que Ese ruido Me puso los pelos de punta ¿Qué es eso? Oye, Fuch Eso No puede ser Estoy soñando Lo mismo Las cosas Lo mismo Bla, bla Correr Lo mismo Desaparezca Un gelo del gatillo Ajá Eso es igual Ajá, lo mismo también Lo de la... Sí, pues es lo mismo Sí, el ruido de la punta Ajá A mí es lo mismo Esta pista es un juguete Pero hasta el diálogo De las chicas es igual Lo adelantan Veo la luz por allá Debe ser una salida Lo mismo, ¿no? Ya lo intenté La llamé muchas Muchas veces Ella No entiende el teléfono Vamos No puede ser Akari está No puede ser Akari no puede Dime que no es cierto, Yu Vamos Aunque solo seamos tú y yo Tenemos que salir de aquí No pienso dejar que esa serpiente blanca Se salga con la suya Corrí junto a Yu Ajá Esto también es igual Después de esa esquina Está la salida Oh, no Esto es diferente Yu acababa de dar la vuelta A la esquina Un instante después Se frenó de repente Solo podía ver su sombra En la pared Alumbrada por la linterna Oh, no Ya Un monstruo le arrancó el brazo Yu soltó un grito desgarrador Mi cuerpo quedó petrificado Mientras que mi corazón Latía tan fuerte Que parecía que se me iba a salir Del pecho Un escalofrío Me hizo estremecer Hasta los huesos Nunca había escuchado a Yu Gritar de esa manera No No El monstruo levantó a Yu por la pierna La sostuvo colgada al revés Por un buen rato Y entonces Un ruido seco resonó en el lugar una vez Y otra Y otra Me poseyó el miedo No podía No podía quedarme aquí mirando Tenía que escapar No sé cuál muerte estuvo Pigur Verga Pues que no vimos cómo se murió Akari Y vimos cómo murió Yu Y eso es como muy ojete Ok, creo que es todo mismo, ¿no? Espera, ahora es un soliloquio De extraño a mi amiga Ahora le toca a Yu Ah, ok Yu Está muerta Yu Fue incapaz de defenderla La dejé atrás Solo para poder salvarme Abandoné a mi propia amiga Yu era una buena persona Cuando éramos jóvenes Si alguien se metía conmigo Ella venía a defenderme Incluso hoy se preocupó por mí Hasta el último momento Y aún así ¿Cómo pude ser tan cobarde? Vamos, tengo que seguir adelante La debe de carnal Lo mismo Ah, y ahora la palanca, ¿no? Ajá Eh, otra vez no la llevamos de arma, ¿no? ¿Qué pasa si le damos en huir? Pues sí, vamos a darle Será mejor huir Será mejor huir Mejor la dejo Lo importante es salir de aquí Yo me voy, qué miedo Comencé a correr Sin pensar Sin mirar atrás Veo una luz Ahí está la salida Pronto despertaré de esta pesadilla Vamos, vamos, vamos La pesadilla llegó a su fin Oh, no Han pasado varios días Pero ni Jun, ni Akari, ni Kirishima Han vuelto a la escuela Nadie sabe bien dónde están Oh, no Oh, no Oh, no Sacamos ahí ¿Este será el B? ¿Acaso? B Oh Sí, este es el B Oh Entonces Cargamos la de la palanca Podría servir como arma Y Vamos para adelante Toda furgurita Lo vamos a encontrar Bla, bla Saeco Mujer Esa es mala Es hasta el confías en mí, ¿no? Ajá Cierra la boca Yo te quiero Cierra la boca Alma abierta Comencé a pegarle a Kirishima con la palanca Mi cuerpo ardía con odio y una gran ira asesina Sostuve la palanca con tanta fuerza que me empezaron a sangrar las manos ¿Qué es eso de revivir? ¿Dices que nos sacrifiquemos por ti? ¿Cómo mierda esperas que confíe en ti? Por tu culpa, Akari está muerta Yu está muerta Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Ya dejó de moverse Bien merecido lo tenías Comencé a correr No me detuve ni por un segundo Solo tenía una cosa en mente Sobrevivir Voy a salir Tengo que salir Nada de fantasmas Ni una mierda No pienso morir en este lugar De repente La linterna se apagó Gracias a ello En un momento así No veo nada Enciende Vamos, enciende Maldita basura Son varios Sentí como esos monstruos comenzaron a acercarse mientras se reían Ya los tenemos a todos Rango B igual Pero diferente ¿Ya no lo acabamos entonces? ¿Podrías buscarlo en cuántos finales hay? Checar en la página Hola, allí, ¿qué tal? Gracias por el follow Evil Miau 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 Hola Miau ¿Cómo estás? Diosito santo En la página no dice ¿Cuántos finales tiene? Vamos a ir a otro lado Ok Wow Espero Twitch No se haya enojado por las panties y el gore De hecho me acuerdo que vi la etiqueta de gore Pero no pensé que fuera tan Sí Oh my god Oh shit Oh shit Bueno Alan Mientras te encuentras ¿Qué te pareció? Para ya cortar el video acá ¿Qué te pareció? Estuvo bueno Estuvo bueno Mira Con Como dice Dos horas Ya tomamos todos los caminos que podemos tomar Yo creo que hasta Que son todos los finales A no ser que haya un super S Pero no creo O sea Se hizo lo mejor que se pudo Tuvo positivo el final O sea Nadie más se murió So Muchas gracias Por haber jugado conmigo Reversal Aña Gracias por invitarme Chiru So Nos vemos Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Foundations Gracias.